Bueno, ya estamos. Muy buena noche a todos. Sean bienvenidos a un evento más de Mundo de Verde Consultora. Hoy les venimos a traer un nuevo seminario gratuito. Un seminario que realizamos de forma muy exitosa el año pasado. Entonces, por tanto, decidimos repetir este evento, que es el de producción exitosa de plántulas de semillero. En la producción exitosa, plántula de semillero o semillero de pimientos o locotes, como le decimos en Paraguay, y ajíes. Un tema bastante interesante que realmente, para todos los que están iniciando en la producción hortícola, específicamente en pimientos o ajíes, esta es una parte fundamental de toda la producción, ya que ya le va a comentar mejor el doctor. Necesitamos una plántula o un plantín de excelente calidad que reúna todas las condiciones para que pueda ser trasplantada y pueda desarrollarse correctamente ya en lo que es el lugar definitivo del cultivo en sí. Así que consideramos que es un tema bastante interesante y que esperamos que sea lo más útil posible a todos ustedes y sobre todas las cosas que lo puedan aprovechar. Así es que primeramente les pedimos que eliminen cualquier tipo de distracción, tengan a mano su agüita, un café, algún anotador también para que puedan anotar todos los tips, porque de repente lo que no está en la presentación y el doctor va comentando, son cosas que pueden anotar. Y bien, nosotros estamos, bueno, yo soy el ingeniero alumno Arturo López, yo soy del mundo verde consultora, del área de capacitaciones. Yo estoy ahora mismo en Paraguay, en la ciudad de Capiatá. El doctor va a estar conectado desde México, desde la ciudad de Texcoco. Y quiero saber los demás, los que nos están escuchando, nos están viendo desde dónde están conectados. Aquí veo Martín de León, dice que está conectado desde Paraguay. Mario Aguilar, desde Asunción, Paraguay también. Sergio Ayala, de San Lorenzo. Marely Martínez, está desde México, dice. Lindbergh Ibañez, ahí nos saluda, dice hola a todos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Coméntenos todos de dónde están conectados. Vamos a conocernos un poquito antes de empezar. Y bueno, para que todos también estén informados, este seminario es gratuito, pero para los que de repente quieran obtener la constancia o el certificado de este seminario, este tendría un costo de aproximadamente 5 dólares. En moneda local de Paraguay es 35.000 guaníes. Moneda de México son 100 pesos mexicanos aproximadamente. Así es que para los que desean obtener el certificado, este va a tener un costo y para obtenerlo también deben de completar una evaluación que estaremos enviando en el chat en el transcurso del seminario. Lo siguiente es que, bueno, ya vieron que tienen el chat habilitado. Ahí pueden hacer todas sus consultas o todas sus dudas respecto al tema que les planteamos, que es producción exitosa de plántulas. Exclusivamente sobre ese tema pedimos, por favor, que dirijan las preguntas, ya que ese es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy y estaremos respondiendo todas las dudas al respecto. Así que pueden escribir en el chat y en la parte final de la charla vamos a estar contestando ya algunas preguntas. Después estaremos pasando a otro momento de la charla y ya posteriormente contestaremos de vuelta algunas preguntas. Bien, lo último es para que tengan en cuenta es que al final del evento le vamos a estar presentando algo exclusivo para un grupo especial que se quita hasta el final del evento. Así es que pedimos que por favor no se desconecten y se queden completo, completo en este evento el día de hoy y ya. Bueno, daremos inicio a este seminario. Bien, antes de dar la palabra al doctor, quiero hablar brevemente sobre su perfil. Él es el doctor Daniel Barrera, él es de México, como le comenté, está conectado desde Texcoco. Él es ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, regresado a la Universidad Autónoma Chapingo de México. Él es máster en ciencias de protección vegetal y también doctor en ciencias en horticultura por la misma universidad en la que egresó, que es la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con un diplomado en horticultura por la misma universidad. Él es fundador y actual director ejecutivo de la empresa Agrinoa Panamá, consultora especializada en capacitaciones y proyectos de agricultura protegida en México y Panamá. Impartió varias capacitaciones sobre producción de hortalizas en ambiente protegido en Panamá, México y también estuvo presente hace unos años por Paraguay. También contribuyó en la elaboración y presentación de varios trabajos de investigación en eventos nacionales e internacionales. Así que bueno, él es el doctor Daniel Barrera, el que le estuve comentando ahora y con esto me estoy despidiendo y ya nos encontraremos de vuelta en la parte de las consultas. Así que le ciego la palabra al doctor y podemos dar inicio a doctor. Gracias Arturo. Muy buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de dónde nos sintonicen. Es efectivamente, como lo comentó Arturo, este es un seminario bien interesante porque el año pasado dimos, verdad, este seminario y un curso sobre producción intensiva de pimientos, ajíes o locotes, dependiendo en qué país se encuentren, tanto para suelo como para hidroponía, y platicábamos de que como productores, lo digo porque también en Adroinova somos productores de pimiento y de tomate, normalmente pensamos que el éxito de un cultivo comienza con el trasplante y de ahí hasta la cosecha, pero es mentira. Hay otro proceso de producción completo que no vemos cuando mandamos a hacer un semillero y es la producción de plántula. En la realidad existe una pérdida grande de rendimiento potencial cuando tenemos una plántula débil o de calidad. En tomate lo llegamos a medir y era de hasta el 15% del rendimiento se pierde por haber perdido una, tenido una plántula mala, de mala calidad débil, se recupera en invernadero, pero pierde, pierdes flores por racimo, en los primeros racimos y por lo tanto frutos y por lo tanto kilos. Es lo mismo en pimiento, verdad, una plántula débil seguramente al trasplante va a tener muchos abortos de fruto en lo que se recupera. Es rendimiento que nunca vas a obtener y por lo tanto es dinero. Con lo caro que están ahora los insumos y que no van a bajar, no en el corto plazo ni mediano, no podemos darnos el lujo de perder rendimiento desde antes de empezar la producción. Entonces debemos de tener plántulas exitosas, verdad. Y con eso comienzo este seminario. Voy a quitar la cámara para que ustedes puedan ver bien la parte de los textos, verdad, o la voy a estar moviendo. Y bueno, el pimiento o pimentón o locote o los ajíes son de los cultivos más rentables. Es así que en México muchos agroparques se dedican a la exportación. En Panamá hay uno de 10 hectáreas que intentó exportar, no lo ha logrado del todo, pero les va bien. Nosotros de hecho los hemos asesorado varias veces, verdad. Y los pimientos, cuando es en alta tecnología, en hidroponía, con variedades de alto rendimiento, bien cuidadas, llegan a producir hasta un año y puede uno llegar hasta 30 kilogramos por metro cuadrado o lo que es lo mismo 300 toneladas por hectárea. Para que se den una idea aquí al consumidor en México, este tipo de pimientos lo llegan a pagar hasta en 3 dólares y medio el consumidor final y al productor le andan pagando como en 2 dólares el kilo de pimentón o de locote, verdad. Entonces, en Panamá el kilo anda casi en los 2 dólares o más y al consumidor final anda hasta en 4 o 5 dólares o más el kilo, verdad, aunque allá manejan el sistema de libras, verdad, no el sistema métrico internacional. Pero tanto en suelo como en hidroponía, el pimiento o el locote o los ajíes dulces, los chiles, son cultivos muy rentables cuando se llevan bien a cabo. ¿De qué depende el éxito de un cultivo? Pues depende desde la parte del semillero. Y déjenme apagar mi cámara. Como agrónomos siempre vemos esta famosa ecuación que es la F es fenotipo. Es igual a genotipo más ambiente por la interacción de ambos. ¿Qué quiere decir eso? El fenotipo es la expresión ya, es el rendimiento, la calidad, es el color del pimentón, verdad, es el tamaño, el peso. El genotipo es el potencial genético, es lo que nosotros compramos en la semilla cuando compramos un híbrido, una variedad, cuando compramos, verdad, eso es lo que nosotros pagamos en la semilla. Y la semilla ya nos dice que tiene un potencial genético de tantos kilos, frutos de tal color y una planta vigorosa y frutos de tanto peso por fruto. Pero eso es el potencial, no quiere decir que por comprar una buena semilla vamos a tener ese cultivo así de bonito. Hay que ver el ambiente, el ambiente es la temperatura, la humedad, la radiación, la nutrición, el agua. Y la interacción genotipo-ambiente pues es el manejo del cultivo en combinación con los demás factores. En pocas palabras, una buena semilla por sí sola no hace gran cosa, es el manejo y las condiciones ambientales, verdad, lo que nos van a dar un éxito en el rendimiento y la calidad. Entonces, empezando por el genotipo, es importante escoger la variedad que vamos a cultivar y esto depende de la zona en donde nos encontremos. Si es una zona fresca, templada, fría, es una zona cálida, desértica, tropical, hay que buscar variedades que ya estén adaptadas a la zona porque van a reaccionar bien con el ambiente y no vamos a tener problemas de efectos ambientales que mermen la calidad. También la variedad se escoge de acuerdo al mercado, es para exportación, es una variedad de consumo nacional, qué es lo que más se está consumiendo, verdad, y sobre todo también cuando se cultiva en suelo es bien importante la resistencia a las enfermedades, a nematodos, a fusarium, a bacterias, a algunos virus. Esta resistencia genética ya la trae la semilla por default, verdad, hay que leer los sobres y ahí nos va a decir, y por supuesto del presupuesto del productor. No tiene caso comprar un híbrido de alto rendimiento, una semilla cara, si tenemos invernaderos bajitos, de madera, de bambú o cañaza, como le llaman, verdad, invernaderos de tacuara, creo que le llaman a la cañaza, la cañaza le llaman al bambú en Panamá y tacuara le llaman en Paraguay, si no me equivoco, corríjanme. Bueno, entonces no tiene caso si no tenemos un ambiente controlado, verdad, o hidroponía, comprar este tipo de variedades, verdad. ¿Por qué? Porque va a ser más costosa la variedad y no se va a adaptar, no vamos a obtener el rendimiento. A veces las variedades locales o nacionales son muy buenas, dependiendo el mercado al que nosotros vayamos a tener, verdad. Y bueno, aquí es una pequeña abreviatura de lo que ustedes van a ver en los sobres de las semillas. F1 es Fusarium Rasa 1, N en hematodos, verdad. A es Meloidogine Arenaria, Meloidogine Incógnita, B es Verticillium y ahí vienen, B mayúscula es Botrytis, ahí vienen las bacterias, hongos y hasta virus, verdad. El TMB, pues el mosaico del tabaco, lo que ustedes van a ver en los sobres de las variedades que compren de la semilla, ahí viene la resistencia a qué patógeno va a ser el que tienen. Y bueno, una vez que ya escogieron la variedad, viene el detalle de hacer el semillero. Yo no puedo ver sus comentarios, pero Arturo sí. Entonces, a mí me gusta mucho interactuar con la gente, con el público. Entonces, aquí, bueno, les preguntaría, verdad, para que a la hora de las preguntas, va a haber un set de preguntas en donde vamos a interactuar más. Una vez que se eligió la variedad, ¿ustedes qué creen que sea mejor? ¿Hacer un semillero propio o mandar a hacer la plántula? ¿Y quiénes de los que ustedes están? No importa que sean de otro cultivo. ¿Quiénes de ustedes mandan a hacer semillero y quiénes hacen su semillero propio? Su plántula, su plantín o su plantón, ¿verdad? Me lo comentan y al ratito lo conversamos. Bueno, aquí van algunos ejemplos. Cuando uno hace un semillero propio, reduce costo por plántula, porque obviamente no va la ganancia del semillero. ¿Controlas la calidad de las plántulas, la uniformidad? Si tienes un buen manejo, para eso es este seminario, te aseguras que lo que siembras es lo que trasplantas. Es decir, si yo sembré la variedad de pimentón Rodrigo Rojo, yo sé que voy a trasplantar Rodrigo Rojo. A diferencia de cuando uno manda a semilleros, que a veces de dudosa procedencia, pues tú mandas Rodrigo Rojo, le da semilla de Rodrigo Rojo y resulta que cuando lo trasplantas y empiezas a ver los frutos, te da pimentones verdes o amarillos o naranjas. ¿Y dónde quedó el rojo? Pues resulta que mezclaron las bandejas o te las cambiaron al propósito o sin querer los trabajadores, le borraron la etiqueta, se borró con el marcatexto donde pusieron. Pueden pasar muchas cosas. Y la otra es que cuando tienes un semillero propio, puedes producir todo el tiempo diversidad de especies, hojas, tomate, pimentón, otras cosas, ¿verdad? Le puedes maquilar a otros productores. Eso sí, nunca debes sembrar sin una programación que ya esté seguro cuánto vas a trasplantar. Y lo ideal es que tu semillero esté al lado de la unidad de producción, al lado de tus invernaderos o del campo, para que la planta no sufra ese estrés de tener que acarrearla varias horas hasta otros invernaderos donde se trasplante, ¿verdad? La desventaja es que inviertes en infraestructura y si no le maquilas a otros productores o si no tienes muchas fechas de siembra, pues solamente una vez al año vas a usarlo y el resto del año lo tienes abandonado. Ocupas mano de obra que esté pendiente del semillero todo el tiempo y requieres mayores cuidados, dado que el cultivo de plántula es el estado más delicado de un cultivo en estado de plántula. ¿Qué complicaciones te pueden surgir? Y bueno, aquí se ven algunas. Este es de un semillero de un productor en Panamá que estuvimos asesorando. Había muy baja emergencia, quizás porque al sembrar los trabajadores no tuvieron cuidado y una semilla las enterraron mucho, otras no. Hay deficiencia nutrimental porque no le aplicaban fórmula de nutrición o la aplicaban mal, ¿verdad? o sobre regaban. También hubo una intoxicación por mala dosificación del producto. Había algún hongo, algún gusano y ellos aplicaron la dosis del producto, pero normalmente los productos viene la dosis para adulto, no viene la dosis para cultivo de plántula. Y la dosis, debes usar la dosis mínima a la mitad. Es decir, si la dosis mínima te dice un mililitro por litro, tú debes de usar 0.5 mililitros. Y aquí usaron una dosis alta para un cultivo adulto, pero obviamente el estado de plántula, la plántula es más susceptible y lo que pasa es que la quemaron. También había un desarrollo deficiente de raíz por exceso de humedad, por falta de aplicación de enraizadores, un tallo flácido sin emburecer, que se doblaba, en fin, varios detalles, ¿verdad? Eso puede pasar cuando tú tienes un semillero propio y no tienes los cuidados o no sabes manejar bien tu semillero. Y bueno, cuando tú compras plantines, las ventajas es nula inversión de tiempo, no inviertes en espacio, no inviertes en infraestructura, ni en mano de obra, ni en cuidados, pero las desventajas es que si no tienes un maquilador, un semillero comercial certificado o responsable, pues puedes tener problemas con uniformidad genética, mezcla de materiales, o no se tiene certeza del material a sembrar porque simplemente te lo cambiaron, ¿verdad? Tú entregaste una semilla muy cara y ellos se la quedaron y te la cambiaron por una más barata. O la otra es que como no le suelen gastar, ellos quieren ahorrar, pues a veces te entregan la plántula cuando todavía no está y o no la fertilizan y te la entregan ligeramente amarillenta, como se ve aquí. Esta plántula fue comprada, pero tenía deficiencia de fósforo, de nitrógeno, tallo delgado y quizá ya llevaba más de 35 días en semillero, pero, y sí, aunque ya tenía varias hojas, pero vean, las estaban sumamente débiles. Entonces, recuperarla, pues cuesta trabajo. ¿Cuáles son las características de un semillero ideal si ustedes quieren construir su propio semillero? Bueno, pues que la estructura debe ser totalmente cerrada con maya antiácidos, mínimo de 25 por 40 hilos por pulgada cuadrada, también le llaman mesh, cortinas plásticas, enrollables. ¿Por qué? Porque si llueve o de repente baja la temperatura y hace frío, puedes conservar el calor, eso es importante. Con ventilación forzada de preferencia por los días que se llegan a calentar arriba de 30 grados. Si se puede, nebulizador, muro húmedo en lugares muy secos. Calefacción en lugares con temperaturas menores a 5 grados. Los semilleros suelen ser chiquitos, con un calefactor pequeño, un ventilador pequeño y suficiente. Que esté libre de malezas, de preferencia el piso de cemento o ground cover, que es el piso plástico o gravilla. Con malla sombra, plásticos con un porcentaje de sombreo, pero para esto hay que hacer un análisis, lo vamos a ver ahorita. Y bandejas de preferencia, las bandejas de siembra que estén a un metro de altura del suelo. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque si están a ras de suelo, pues obviamente se les van a subir más las plagas, los ácaros, etcétera. Y este es un ejemplo, este es un proyecto que vendimos en Panamá de media hectárea y con todo y semillero. El semillero tenía 60 metros cuadrados, caben 200 bandejas para germinar hasta 40.000 plántulas por mes, ¿verdad? Entonces, pues básicamente en 60 metros puedes germinar lo de una hectárea de tomate, por ejemplo, ¿no? De locote, pues puedes estar germinando lo de una hectárea, un poquito más de una hectárea, ¿no? Entonces, este, es un ejemplo. Las mallas, aquí se ven las famosas mallas antiáfidos. La primer foto es de malla de 25 por 25 hilos y si se dan cuenta una mosquita blanca cabe, pero también hay mayor ventilación, se desahoga el aire caliente. Una malla de 25 por 40 que es la que les recomendamos como mínimo, cabe menos mosquita blanca, ¿verdad? Al menos las adultas ya no pasan, pero pasan los trips y en la malla de 40 por 40 es más cerrada y en la de 56 por 40 pues ni de chiste pasan ni pulgones, ni trips, ni mosquita, pero también entre más cerrada más calor porque ya no pasa el aire caliente y eso pues no es bueno, ¿verdad? Si no pasa el aire caliente vamos a tener esos pequeños problemas de ventilación. Y bueno, ¿cuál es el ambiente ideal para el cultivo de pimiento dentro del semillero? La temperatura promedio, la máxima debería de ser de 28, mínima de 20, la ideal es de 25, en el día 25 es lo ideal, soporta hasta 35 grados y mínimo 16, la nocturna soporta 25 a 15 con ideal de 20, humedad relativa en el semillero lo ideal es que esté en el 70% porque si está muy alta la humedad hay desarrollo de hongos y si está muy baja la humedad la transpiración es mayor que la absorción y se te van a deshidratar las plantas y la intensidad luminosa esta es bien interesante la intensidad luminosa se mide en moles por metro cuadrado por día eso es la acumulada ¿verdad? la máxima es 16 la mínima 8 la ideal 12 eso es del cultivo en plántula ¿a qué me refiero en plántula? normalmente un cultivo en plántula va a demandar la mitad de la intensidad luminosa que demanda ese mismo cultivo pero en estado adulto y la malla sombra que se tendría que poner en un semillero dependiendo de la intensidad luminosa es del 70 como máximo y 30% como mínimo la ideal pues es variable ¿a qué voy con esto? ¿cómo calculamos esto? ustedes pueden entrar a una página en internet que se llama dli.suntrakertech.com y en esa página les va a aparecer como si fuera un Google Maps como si fuera un Google Earth aparece todo el planeta entero realmente no importa de dónde sean ustedes esta página es para sacar la integral de luz diaria es decir les da el promedio mensual de luz que llega el promedio mensual ¿verdad? les da la intensidad en moles por metro cuadrado por día lo que ustedes hacen es que con el cursor buscan el lugar del país o del mundo donde ustedes estén los que están en México el lugar que quieran Chinaguapan Puebla Texcoco Querétaro este no sé Texcoco en el lugar que quieran por ejemplo en Panamá yo ubiqué para este ejemplo Posadas la ciudad de Posadas ¿verdad? entonces en esa ciudad le posicionas y en automático te arroja un PDF lo descargas y eso es el promedio mensual entonces buscas en internet el DLI óptimo del cultivo de pimiento o locote en este caso puse en rojo porque es 22 entonces 22 es la intensidad luminosa mínima para que el cultivo exprese su máximo potencial entonces basados en ese dato de 22 que es el requerimiento de luz del pimiento del locote de los ajíes y basados en la tabla que te arroje el lugar del planeta donde tú te encuentres por ejemplo aquí está en pimiento la luz de mínima aceptable es de 10 a 12 la de buena calidad de 14 a 20 y de 22 en adelante es una luz de alta calidad o sea que más vale que sobre y no que falte señale en rojo capsicum o sea los chiles los ajíes y vean son de 22 en adelante entonces ¿cómo le hacen ustedes para saber qué tipo de plástico escoger si no han construido su semillero o qué tipo de malla sombra ponerle en caso de que la necesite esta es la tabla que les arroja y se identifica el mes con mayor y menor de ley en este caso en posadas en el mes de enero hay una mayor radiación mensual que es 42.9 ese es el promedio diario ¿verdad? bueno este es el mensual pero es la cantidad de moles por metro cuadrado por día 42 y el mes más nuboso es julio precisamente en este mes es 15.42 ya identificamos el mayor y el menor entonces después el segundo paso identifiquen cuánto porcentaje tiene de sombreo su plástico y réstenlo al dato del mes más bajo es decir a el mes de julio y con eso van a saber qué porcentaje de sombreo de maya necesitan vamos a hacer el ejemplo el mes con mayor de ley es enero es 42.9 y el con menor de ley es 15.4 ¿cuánto porcentaje de sombreo tiene su plástico? normalmente los plásticos andan en un porcentaje de sombreo de 30 como máximo que son los lechosos los que son como blanquecinos y los transparentes tienen un 10% de sombreo son casi traslúcidos entonces normalmente la mayoría de los plásticos por estándar andan en el 30% imagínense que en este semillero de pimiento ya sabemos leemos en la etiqueta buscamos su ficha técnica o le escribimos al proveedor y nos dice que tiene un 30% de sombra entonces ustedes toman el mes más bajo que sería julio aquí dice entre paréntesis octubre me equivoqué es un error de dedo debe de ser julio permítanme tantito ahorita lo cambiamos es julio para no confundirlos ¿verdad? y vamos a volver aquí está y es 15.4 se multiplica por su porcentaje de sombreo que es lo que se le resta 30% y resulta que 4.6% es el sombreamiento del plástico ¿por qué me baso en el mes más bajo? porque en el mes más alto no nos interesa el mes más alto si tenemos el semillero en ese mes está bien pero nosotros debemos basarnos en el mes más bajo porque es en el mes donde menos luz hay ¿verdad? y es donde deberíamos de asegurar que si hacemos un semillero en julio en el mes más con menos luz si tengamos el mínimo indispensable de luz en ese mes entonces por eso es que nos basamos en ese mes tenemos ya que es 4.6 15.4 menos 4.6 nos da 10.8 ese es el DLI o la luz diaria real dentro del invernadero entonces eso es lo que siempre va a estar llegando ¿verdad? ahora ¿cuál es la luz ideal que dijimos que requiere el cultivo de pimentón o locote en semillero? bueno si recuerdan está aquí en rojo 12 moles por metro por día el ideal es de 16 a 8 pero lo ideal son 12 entonces necesitamos 12 y resulta que en el mes más sombreado en el mes donde menos luz hay tenemos 10 entonces eso significa que si ustedes restan 10.8 menos 12 que necesitamos andamos con un déficit de menos 1 por lo tanto en ese mes en ese mes no necesitamos malla me explico en ese mes de julio este semillero no necesita malla obviamente si nos pasamos a enero tienes 42 le quitas el 30% que son como ponganle 10 no son como el 25% serían 10 son como 15 les quedan 30 entonces si ocupas 12 pues ahí en ese mes necesitaríamos una malla que como del 60% ¿verdad? para que nos den los 12 los 12 moles que necesitamos por día no sé si me expliqué si no de todos modos no se preocupen en otra ocasión lo vamos a explicar mejor ya Arturo les hará saber cómo y bueno la preparación desde siembra ¿verdad? ya que tenemos el semillero adecuado acondicionado debemos de escoger un sustrato lo ideal es que esté entre 5 5 a 6 5 su pH del sustrato que no tenga propiedades hidrofóbicas que no repela el agua preferible que nunca usen suelo no usen sustratos muy arenosos porque no retienen humedad y arcillosos retienen demasiada humedad y hay poca aireación y no se va a desarrollar la raíz en realidad lo mejor son las mezclas por ejemplo mezclas de turba con perlita fibra de coco con turba o pit moss en realidad la relación de aireación debería de ser 30% o sea de poros 30% de humedad que es lo que retiene y 40% de sólidos hablando de las bandejas de siembra hay de distintas cavidades verdad las cavidades ideales tomen en cuenta que el pimiento suele durar más que el tomate es más lento y tiene un porte más bajo las cavidades más usadas son las de 200 cavidades que tienen 22 mililitros por 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 cavidad o las de 128 tienen 46 mililitros por cavidad permiten un desarrollo de más este raíz y menos competencias se alargan menos esas son como las ideales para pimiento aunque también se usan las de 200 cavidades te puede tardar dependiendo las temperaturas hasta 40 días 45 en semillero nosotros aquí en Texcoco Estado de México mandamos a hacer semillero en enero febrero y nos lo entregaron hasta como por inicios de abril porque duró más de 60 días en semillero porque las temperaturas eran bajas y la verdad es que no crecía el pimiento no germinaba verdad pero fue por efecto de temperaturas entonces es importante tomarlo en cuenta en Panamá ahorita construimos un proyecto de un cuarto de hectárea y vendimos también un semillero bueno se lo iba un semillero y el cliente hizo una prueba con un par de bandejas porque todavía no ha sembrado y resulta que en 30 días o menos ya tenía la plántula lista pero porque las temperaturas son muy altas verdad se aceleró su germinación y su crecimiento ¿cómo se desinfectan las bandejas una vez que ya las usamos? bueno hay que preparar la mezcla en un lugar cerrado libre de polvo y viento la mezcla de sustrato lavar y desinfectar el piso colocar un plástico desinfectado y sobre ese hacer la revoltura del pitmos pueden usar literalmente cloro comercial 5 mililitros por litro de cloro o de sales cuaternarias hay que lavar y desinfectar las bandejas retirando todo el residuo de sustrato anterior meterlas en una tina por unos segundos con el cloro sacarlas y luego enjuagarlas con agua limpia para que el cloro no se quede y no intoxique la planta aquí yo sé que dice ver tutorial ver video esos videos no los vamos a pasar por falta de tiempo sin embargo vamos a más adelante a dar un curso muy completo de pimiento y ahí les vamos a mostrar al detalle los videos y más bien se los vamos a regalar ¿verdad? pero en ese video se ve muy al detalle y bueno el proceso de siembra la profundidad debe de ser de dos a tres veces el tamaño de la semilla es decir no más de medio centímetro de profundidad porque si no no nacen colocar una semilla por cavidad en el centro tapar con sustrato una capa fina o agrolita y dar un último riego a lo mejor con fósforo 30 a 50 partes por millón eso lo vamos a ver más adelante ¿verdad? y bueno si se algunos ya meten desde aquí asospirilus micorrisas tricodermas es importante que si se inocula la semilla con micorrisas el fósforo inhibe su crecimiento alenta su colonización así que es mejor a veces esperar a que la semilla germine o si no no aplicar nutrición con fósforo al inicio porque si no las micorrisas pueden morirse ¿verdad? y bueno ahí se ve la mano de una mujer porque normalmente las mujeres son más delicadas para hacer el proceso de siembra un hombre los hombres hemos visto mucho incluso como estudiantes que después de algunas sembradas ya uno se desespera y ya no ya las siembra todas al golpe o echa de dos o tres semillas o hay cavidades que no tienen semillas etcétera ¿verdad? es complicado muy bien hasta aquí vamos a empezar ahora sí con el proceso de producción de la plántula ya hablamos de cómo escoger la variedad ya hablamos de cómo es la parte ideal de este ¿cómo se llama? ya hablamos del semillero etcétera pero ahora toca ver cómo se produce ¿verdad? la plántula ya al detalle ¿qué pasó? te quería leer nomás los que comentaron que en sí tienen semilleros adelante adelante tenemos varios doc uno es Jefferson dice que él hace su propio semillero también Aniceto él no él dice que compra su plántula Willy Loaiza dice que es mejor hacer su propio semillero porque así se asegura la calidad de semilla y el tratamiento adecuado para mandar una plántula con buenas características a campo y se dé un mejor desarrollo buena acotación William y Robinson dice que él hace su propio semillero pero de un método ancestral nos comenta muy interesante no pues es interesante este último comentario porque vamos a poder ver como qué tan diferente es lo que él hace de lo que nosotros proponemos y cabe destacar que desde hace un par de años que empezamos a dar los cursos en línea no le habíamos tomado importancia casi al semillero y lo digo en experiencia propia también nos fuimos especializando más y tenemos la fortuna de que hemos asesorado pues tú has sido uno de nuestros clientes Arturo semillero en Paraguay semillero en Perú en Bolivia en Chile en Ecuador El Salvador Panamá obviamente hemos asesorado varios semilleros en línea de manera exitosa Guatemala hay uno muy grande que asesoramos de una fundación en Guatemala que les resolvimos unos problemas enormes que tenían en semillero entonces es todo un arte porque en la realidad yo me especializo en la parte de nutrición y de producción de cultivos pero al semillero como que no le habíamos tomado tanta importancia y yo en estos últimos tres, cuatro años he aprendido enormemente del manejo de semilleros y la verdad que me tocó con los productores que asesoro medir la importancia de hacer un buen semillero y esos son datos reales que lo tenemos en tomate de un productor que recibió un semillero muy dañado y como perdimos floraciones número de flores por racimo en los primeros tres o cuatro racimos hicimos la cuenta e hicimos nosotros el semillero misma variedad unos meses después y con ese mismo productor y como un semillero bien hecho si dio más flores cuando sacamos cuánto era en producción la pérdida de esas flores en los primeros tres o cuatro racimos era el 15% de todo el rendimiento o sea es interesante verdad ver esa parte pero bueno al final hay esto que les voy a comentar no es una receta es una guía verdad obviamente hay diferentes variantes dependiendo en qué lugar se encuentre cada quien pero estoy seguro que les va a servir bastante y bueno gracias por los comentarios vamos a comenzar con la parte de la nutrición y todo lo demás primero si la temperatura es baja y se requiere acelerar el proceso es recomendable estivar las bandejas para homogeneizar la temperatura ya que se sembró se estiva una bandeja tras otra como se ve aquí se pone hasta abajo una bandeja vacía y luego ya se van apilando hasta unas 10 12 bandejas y al último se pone una bandeja vacía boca abajo arriba y se tapan con un plástico al menos 72 horas o 48 horas esto hace que la mujer la temperatura y la luz perdón la temperatura y la humedad se conserven y se acelera la germinación la germinación es un proceso que se da en el sustrato la germinación no se ve y se da a oscuras lo que se da lo que se ve es la emergencia y a veces cometemos el error de decir es que la germinación es tanto el porcentaje de germinación es un error la germinación no la vemos lo que vemos es la emergencia no la germinación y bueno después de 48 horas se destapan se revisan y ya es importante estarlas monitoreando esto se hace en lugares templados o en lugares donde estamos con temperaturas abajo de 15 grados ¿verdad? en países en lugares como Panamá a menos que sean tierras altas no es necesario hacer esto no es necesario hacerlo porque las temperaturas de por sí ya son bajas permítanme tantito aquí está muy bien entonces a los 6 u 8 días después de la siembra en el caso del pimiento porque tarda más después de los 3 días ya podemos destaparlo y revisar si ya emergieron si no hay que a lo mejor ya conviene dejarlos destapados o volver a tapar pero cada 12 horas hay que estar monitoreando a veces en la mañana vemos que no ha germinado nada pero para la tarde ya germinaron como se ve aquí si ya vemos que ya emergieron hay que extenderlas porque si no se van a alargar se van a elongar y se nos van a dañar las plantas este es un ejemplo de un semillero 9 días después de la siembra ya salen las hojas cotiledonares que son las hojas cotiledonares son las dos primeras hojas que salen y esas son las que alimentan a la planta ellos le dan los azúcares le dan lo necesario para que la planta cree raíz y cree la plúmula la plúmula es lo que va a dar origen a la parte vegetativa y la radícula es lo que va a salir la primer raíz que va a dar origen a raíces secundarias terciarias ¿verdad? entonces a partir de aquí todavía podemos regar con agua no es necesario regar con nutrición y ya se pueden inocular organismos benéficos como micorrisas por ejemplo tricodermas ¿verdad? día 11 después de la siembra ya crecieron más las plántulas y todavía no salen las hojas verdaderas pero ya podemos ir preparando enraizador ¿cuánto? pequeñas dosis todos los enraizadores todos tienen fósforo porque el fósforo es un elemento que es promotor de la división celular ¿qué es la raíz? pues es división celular entonces al final de cuentas el fósforo todos los enraizadores traen fósforo algunos traen aminoácidos microelementos y algunos traen ácido indolacético ¿verdad? traen el famoso radix es una de las cuatro grupos de hormonas que se dan en plantas ¿verdad? entonces hay que monitorear manchas insectos etcétera día 13 después de la siembra tentativamente ya están saliendo las primeras hojas verdaderas como se ve en rojo y ya se puede aplicar enraizador el sustrato se puede regar con una solución de 50 partes por millón de fósforo ¿qué son 50 partes por millón de fósforo? son 22 gramos de fosfato monopotásico por cada 100 litros de agua el cálculo no lo vamos a enseñar a hacer en esto de hecho hay un curso que vamos a dar con la sociedad mexicana de especialistas donde yo soy tengo el honor de ser expositor y yo me voy a encargar de los cálculos de las soluciones nutritivas pero también en un curso que vamos a dar con Mundo Verde vamos a explicarles verdad el principio de lo que son las partes por millón pero el fósforo básicamente son 22 gramos de MKP obviamente si usan otra fuente de fósforo cambia hay que monitorear hojas manchas etcétera e ir preparando la nutrición después si quieren inocular microorganismos se puede pueden usar micorrisas asospirilus tricoderma bacillus no más de un mililitro por litro por medio del riego y de semilla hasta unos 12 días después de la emergencia cuando salen las hojas verdaderas es cuando ya se se amerita verdad también en semilla como les decía ah bueno otra cosa es que las tricodermas en semilla pueden retrasar la germinación dos a tres días no perjudican su porcentaje pero si lo alentan y eso en un semillero comercial de medio millón de plántulas o algo retrasar la germinación dos o tres días son dos o tres días de fertilizante de plavicidas de agua de luz de espacio y sobre todo de mano de obra eso es dinero verdad lo digo para los semilleros comerciales nutrición en plántulas se echa después de que salen las hojas verdaderas depende del ambiente debe de ir diluido conforme la plántula va creciendo para que se den una idea debe de ser como una cuarta parte de la fórmula que se utilizaría en un cultivo adulto y se parte de una fórmula base balanceada de aniones y cationes y donde le dé los macros y los microelementos y eso se mide siempre en concentraciones las concentraciones pueden ir en miliequivalentes o en miligramos en 100 miliequivalentes miligramos por litro o partes por millón aquí la expresé en partes por millón para el pimiento son 50 partes por millón fósforo 15 potasio 75 calcio 75 magnesio 15 azufre es variable hierro de 1 a 3 boro media parte por millón zinc media parte cobre 1 manganeso .3 cloro .1 y molibdeno .01 el molibdeno viene como impureza en los fertilizantes ¿cómo suplimos esta nutrición? bueno usaríamos nitrato de calcio 32 gramos que cubre el nitrógeno y el calcio sulfato de magnesio tetrahidratado o sea con 7 moléculas de agua usarían 15 gramos si es perdón heptahidratado si es tetra o sea de 4 pues usan menos usan como 10 como 7 8 gramos sulfato de potasio 11 gramos mkp que es el 0 52 34 o el mkp es fosfato mono potásico o sea no trae nitrógeno trae potasio y trae fósforo por eso es mono potásico ¿verdad? y es fosfato borax que es tetraborato de sodio micros balanceados 2 gramos por cada 100 litros de agua esta es una solución para 100 litros ph entre 5.8 y 6.3 y enraizador ya a estas alturas pueden aplicar hasta 1.5 gramos por litro dos veces por semana si cambian de fuentes de fertilizante cambia la cantidad obviamente ¿verdad? día 18 después de la siembra empiezan a aparecer algunas pequeñas manchas de hecho no recuerdo si este es del colega Arturo ¿verdad? de su semillero o es de uno de Panamá pero ya hay que monitorear mosca blanca fungus nat gusanos trozadores sobre todo los trozadores y los saltamontes los masticadores les gusta mucho el semillero y te trozan los tallos te descabezan la planta minadores también se da son unas mosquitas negras que ponen sus huevecillos las larvas empiezan a hacer galerías entre las hojas hay que aplicar como preventivo extracto de ajo de chile o de canela sinácar hay productos que se llaman bioday que desde 0.5 mililitros hasta 1.5 cuando está la plántula muy chiquita pues es 0.5 y cuando ya la plántula es más grande pues 1.5 mililitros foliar estos son repelentes lo pueden aplicar dos veces por semana y curativo si ya quieren aplicar algo más fuerte con FIDOR no más de un mililitro por litro que es inidacaloprid y abamectinas 0.5 o hasta 0.3 mililitros por litro porque en el cultivo adulto es un mililitro por litro 20 días después de la siembra enraizadores hay que aplicarlo desde el día 15 si no tan poca raíz se puede aplicar RUTEX RUTER AA cualquier enraizador que sea rico en fósforo en aminoácidos y auxinas 0.5 hasta un mililitro y aquí ya puede ser cada cuatro días para promover el enraizamiento ¿verdad? día 22 después de la siembra pues ya aparecen algunas plagas aquí se ven un gusano por ejemplo eso se puede quitar a mano hay a veces las babosas que son los caracoles a mí se me hizo bien curioso porque en Panamá yo veía que algunos hacían una trampa con cerveza al parecer la cerveza les atrae mucho a los caracoles ¿verdad? y ellos se ahogan ahí creo que a veces no nada más son los caracoles a veces el inge y los productores también se andan ahogando en esas trampas con cerveza pero aquí lo ideal es que sea para este tipo de plagas no para la gente ¿verdad? entonces y si no pues hay que aplicar los productos que les comenté cuando empiezan a haber algunos problemas por ejemplo es muy raro ver cenicilla en semillero de hecho esta foto es del semillero de Arturo que hace un año estaba en la parte de producción de locotes era cenicilla se me hacía bien raro nunca la había visto pero pues si se presenta hay que aplicar azufre elemental o hidróxido cúprico o tricodermas tiofanato de metilo las dosis ahí están curativos pues ahí están también de productos pero lo ideal es con azufre elemental o incluso hay un producto que se llama Lucaflow que tiene azufre y también cobre cobre elemento cobre pentahidratado entonces con eso es suficiente para las cenicillas ¿verdad? y para el dumping off si es si azufamida ranman o previcur propamocar son productos que funcionan muy bien para el dumping off o hasta el teofenato de metilo ¿qué es el dumping off? es un complejo de tres hongos que atacan el cuello de la raíz y lo trozan a la planta y bueno 25 días después de la siembra más o menos pues ya se ven más grandes las plantulas ¿verdad? 27 días después de la siembra aquí tenemos un cultivo que sufrió intoxicación se le aplicó la dosis para planta adulta y resulta que tenía que aplicarle la mitad de la dosis y pues de por sí su germinación venía mal y todo pues ahí se la afectaron bastante sí la recuperamos pero ahí tienen los ápices más verdes pero de todos modos pues sufrió un daño ¿verdad? día 29 después de la siembra ya debe tener mínimo cuatro hojas verdaderas hay que monitorear la humedad relativa temperaturas máximas y mínimas las promedio y aplicar fungicidas e insecticidas preventivos motivos para que se alargue la planta aquí era una planta de 32 días que se alargó falta de luz exceso de nitrógeno y competencia por espacio en este caso empezó es en Panamá empezó la época de lluvia y hubo falta de luz ese fue el motivo ¿verdad? que por lo que se alargó su plántula y bueno día 47 después de la siembra a pesar de tener casi 50 días las plantas no medían más de 15 centímetros hubo retrasos en crecimiento esto fue por falta de nutrición bajas temperaturas y falta de raíz ya las plantas deberían de estar listas y todavía pues les faltaba ¿verdad? ¿cuál es la plántula ideal? es una plántula de color uniforme gruesa de 4 a 7 hojas tallo rígido erecto verde no café ni morado porque si no tendría deficiencias sin floración ni bifurcación aparente porque si no quiere decir que sufrió una intoxicación o un estrés que indujo la floración y eso no está bien raíz abundante blanca que cubra todo el sustrato y que salga fácil una raíz café es posible exceso de inundación como se ve aquí una raíz incompleta falta de fósforo falta de enraizadores un tallo delgado no es bueno eso es una plántula no ideal cuidados en el semillero pues hay que monitorear la germinación destapado de bandejas monitorear con trampas azules y amarillas azules para trips amarillas para mosca blanca a la altura de la plántula monitorear temperaturas máximas mínimas promedio aplicación de fungicidas preventivos los riegos los riegos lo ideal es que sean de 3 a 6 riegos por día riegos cortos y siempre mantener la capacidad de campo nunca dejar que se seque la bandeja evitar que el sustrato se seque evitar humedades relativas por debajo de 30 hay que regar el piso para que se humedezca y bajar temperatura hay que mantener temperatura diurna más o menos de una 27 27 grados 25 la nocturna de 16 las temperaturas de la solución nutritiva siempre deben de ser menores a 25 grados porque si no queman la raíz y mayores a 18 porque si son menores a 18 grados el fósforo no se absorbe y si el fósforo no se absorbe no hay enraizamiento y se ponen los tallos y las puntas moradas ¿verdad? Arturo pues me fui un poco rápido pero hasta aquí terminaríamos la presentación y pues adelante si hay dudas ¿verdad? o comentarios buenísimo Doc excelente la charla bastante interesante todo lo que comentabas aquí algunos comentaban de vuelta que hacen su propio semillero en este caso Jefferson dice que hace bajo la técnica de piscinas que tanto recomienda la técnica de piscina Doc creo que es por floating por inundación ¿no? ¿qué es lo importante? al final de cuentas lo importante es que cuando tú haces esa técnica inundas ¿verdad? todas las bandejas tienen un hoyito debajo hasta abajo del alveolo es para que drene y por ahí se inunda lo importante es no que no permanezcan tanto tiempo inundadas porque podría haber falta de oxigenación ¿verdad? es cambiar constantemente la solución con lo que inundas porque esa se puede contaminar si la reutilizas muchas veces y eso te puede enfermar las plántulas a diferencia de cuando riegas con regadera ¿verdad? o con las presores pero definitivamente también nosotros en la universidad cuando era estudiante la hacíamos y funciona ¿no? Perfecto Doc y bueno vamos a contestar unas preguntas para luego pasar a la siguiente parte así que todavía no salgan del evento dice Omar Jiménez pregunta ¿a qué se debe que la tricoderma retrasa la germinación? creo que tiene que ver con que al final las tricodermas al final lo que hacen es una simbiosis entonces la colonización lo que hace es que lo que está haciendo es esa simbiosis alenta ¿verdad? el desarrollo rápido de la radícula en lo que está esa interacción con las células en lo que está colonizándose entonces retrasa dos o tres días la germinación por eso a lo mejor es bueno ya que se tiene un poquito ya que germinó y enraizó entonces suspender el fósforo y aplicar las tricodermas para que colonicen pero ya no detiene no alenta la división celular por su colonización sino que ya está enraizada la planta ¿verdad? tiene algo que ver por ahí muy bien doc aquí preguntan también ¿a qué etapa se debería aplicar las micorrisas? cuando ya igual o sea como se forma una simbiosis al final lo que van a hacer las micorrisas es las hifas es un hongo que se pegan a las células de la raíz y se alimentan de los azúcares que le da la raíz pero las hifas a su vez extienden sus brazos por así decirlo sus hifas literalmente el hongo las micorrisas y jala los nutrientes y se los arrima la plántula le arrima la comida y se alimenta de metabolitos secundarios entonces es lógico pensar que las micorrisas se tienen que inocular cuando ya tienes la raíz desarrollada a lo mejor a los 15-20 días ya que tienes una buena raíz porque antes no te van a funcionar o sea porque no hay una raíz donde se peguen y hagan simbiosis excelente doc bueno quedan algunas preguntas que vamos a contestar en la siguiente parte del evento así que no se apuren todavía en salir porque ahora les queremos hacer la presentación de un curso que tenemos preparado para todos ustedes que ya estuvo comentando aquí el doctor voy a compartir mi pantalla aquí está que es el curso de producción intensiva de pimientos y ajíes como bien hoy estuvieron escuchando al doctor una pequeña parte de lo que es la producción que es la parte de plantines o el semillero pero consideramos que no contempla toda la producción en sí entonces para dentro de dos semanas el 8 de agosto tenemos preparado este curso súper intensivo de tres clases dos horas por clases de producción intensiva de pimientos y ajíes son tres clases muy interesantes en las que va a estar participando el querido doctor Daniel Barrera que lo estuvieron escuchando recién así que vamos viendo de qué va a tratar este curso primero que nada bueno el doctor Daniel Barrera como bien ya le expliqué va a estar exponiendo nuevamente en estas tres clases lo diferente a este seminario es que bueno este evento va a durar más horas más tiempos como va a ser con un grupo más reducido de participantes en todas las preguntas todas las dudas que tengan van a poder ser respondidas en el momento de repente también si quieren hacer alguna pregunta viva a vos también van a tener esa posibilidad porque el curso va a ser en vivo por Zoom así es que el doctor Daniel Barrera de vuelta va a estar exponiendo en estas tres clases y bueno ahora le quiero ceder la palabra nuevamente al doctor para que nos explica un poco de qué van a tratar estas tres clases doc a ver si nos comentaba un poquito claro Arturo gracias pues mira lo que hicimos fue compactar la experiencia propia como productor y también de toda la gente que asesoramos a lo largo de estos años que tenemos ya de carrera y darles la teoría suficiente pero más bien darles toda la práctica verdad para que ustedes puedan tener un cultivo exitoso compactamos mucho la información pero no quiere decir que nos vamos a ir muy rápido que no va a ser información de calidad sino más bien les vamos a dar una información sumamente digerida tips muy prácticos y prácticas muy eficientes para para desde producir su plántula que es lo que vieron ahorita pero más extenso con videos y todo material de apoyo densidad y el acomodo de las plantas en invernadero verdad para que puedan planificar bien y sacar el mayor provecho y no pierdan rendimiento por una mala planificación la desinfección del suelo sustrato el acolchado la realización de las camas de cultivo tablones la limpieza del invernadero cómo se debe hacer de manera correcta y eficiente el trasplante y sus primeros cuidados los riegos las aplicaciones fitosanitarias preventivas después de lo que les vamos a hablar es del manejo de la nutrición por cada etapa desde plántula trasplante floración fructificación plena producción la conductividad el pH la temperatura de la solución el manejo de las concentraciones y volúmenes de riego qué fertilizantes usar para preparar la solución nutritiva la compatibilidad de los fertilizantes cómo se diluyen porque hasta eso tiene su chiste vamos a hablar de las labores de cultivo como el tutorial la poda los brotes el raleo el control integrado de plagas y enfermedades al detalle cómo identifican las plagas y qué les echan para prevenir y para controlar y también vamos a decirles cómo pueden fertilizar de manera foliar y corregir deficiencias compatibilidad de productos en qué momento aplicar cómo estimular las raíces con enraizadores manejo de productos complementarios como los aminoácidos el manejo de las temperaturas humedades extremas la estimación del rendimiento la cosecha todos esos detalles los vamos a ver vamos a ir mezclando los temas de tal modo de que vayamos como ahorita desde cómo se siembra hasta cómo se trasplanta y de cómo se trasplanta todas las etapas de proceso del cultivo al detalle hasta que cosechen incluso algunos consejos para la parte de mercadeo les vamos a pasar algunos videos que también van a estar para su disposición les vamos a o sea toda esta parte va a ser un manejo totalmente práctico del cultivo de pimiento y estoy seguro que después de este curso intensivo que realmente son seis horas de capacitación intensiva ustedes van a ver el potencial y van a poder corregir muchas prácticas y tomar todo lo que les sirva para aumentar el rendimiento ahorita con la situación de los fertilizantes que están muy caros que los precios no siempre están tan altos etcétera la única forma que tenemos para defendernos es aumentar la productividad sin aumentar los costos de producción más bien bajarlos y van a ver cómo en la parte de nutrición a lo mejor ustedes han estado gastando dinero de más por no fertilizar correctamente y como les vamos a pasar fórmulas para suelo y para hidroponía ustedes entonces van a usar el fertilizante mínimo necesario para que el cultivo no tenga la necesidad de desperdiciar fertilizante pero que produzca con un rendimiento aceptable con un buen rendimiento entonces creo que en realidad este curso está diseñado de una manera muy práctica fue todo un éxito este curso lo dimos el año pasado con Mundo Verde y realmente gustó demasiado fue un curso todo un éxito entonces estamos seguros que este este ciclo que estamos metiendo en este curso más cosas pues les va les va a gustar más ¿verdad? Muy bien Doc gracias por la presentación de los temas como bien escucharon bien completo estos tres días abarcamos todo lo que es la producción desde inclusive que puedan elaborar de forma básica su propia nutrición para el cultivo y bueno vamos con cuánto es lo que me costaría participar de este curso bueno un curso como este aproximadamente solemos cobrar 500 mil guadaníes 80 dólares 1.600 pesos mexicanos pero para todas las personas que están conectadas ahora mismo para todas las personas que están conectadas ahora mismo les tenemos un precio exclusivo estamos bajando a más de la mitad del curso le estamos ofreciendo el curso a 30 dólares a 200 mil guaníes 600 pesos mexicanos 120 soles aproximadamente una oferta única que esperamos la puedan aprovechar es por tiempo promocional así que aprovechenlo ahí en el chat había enviado ya para que puedan solicitar toda la información al número que está ahí o hacen directamente clic en ese link y lo dirigirá directamente a nuestro chat donde les enviaremos toda la información pertinente al curso la forma de pago los temarios los días la duración etcétera así que para todos los que estén interesados en aprovechar esta oferta que es por tiempo limitado solamente por 48 horas estará esta oferta disponible para todos los interesados pueden acceder ahí y solicitar toda la información así que no pierdan tiempo y apúrense porque realmente es una oferta única esta muy bien ya le estuve comentando que lo tienen que aprovechar lo máximo posible antes a ver aquí están preguntando Doc si en el curso vamos a hablar algo sobre post cosecha Doc no sé si es así aquí tu micrófono Doc si les vamos a dar algunas recomendaciones de su manejo post cosecha verdad pero realmente la parte fuerte pues es la parte productiva verdad de manejo post cosecha si tiene dudas en específico con todo gusto se las vamos a responder como darle mayor vida de anaquel de pronto verdad nada más pero si el curso se centra en la parte más bien productiva excelente Doc bueno para costar nada más eso muy bien ya le estuve comentando que la oferta es única el precio es único el que estamos ofreciendo que es por 48 horas además de eso del acceso al curso y de las presentaciones de las grabaciones que tendrán también todo lo que sirve en el curso además de eso tenemos unos regalos exclusivos escuche bien unos regalos exclusivos para las primeras 20 personas que se anoten a partir de ahora el curso tenemos estos regalos exclusivos que ya les voy a estar mostrando de qué se tratan pero para citarles ya son varios los regalos que tenemos primero tenemos una guía de manejo fitosanitario de plagas y enfermedades hortícolas también para todo lo que se crían los primeros 20 van a tener acceso ilimitado al seminario del día de hoy que es de producción incitosa de plándula de pimiento y un próximo seminario que estaremos realizando que es manejo del ácaro blanco también tendrán acceso ilimitado al seminario van a tener acceso a varios videos tutoriales entre ellos uno sobre preparación de soluciones nutritivas y otros varios videos que tratan de diferentes etapas del manejo del cultivo en semillero y también en el cultivo de pimiento y un manual de fertilización y encalado así que yo ya salí un rato de mi pantalla porque ahora les quiero presentar los regalos justamente que tenemos preparados para todos ustedes así que ahí les voy a presentar muy bien muy bien todos los regalos que les estuve comentando estamos preparando en una carpeta virtual en un drive aquí ya ven que están disponibles los videos tutoriales y los materiales de lectura vamos a ver primero los videos tutoriales aquí primero tenemos el manual de fertilización de cultivos que es un manual que trata de en base a una análisis de suelo de acuerdo a su nivel de fertilidad aquí ya les recomienda una aplicación de nitrógeno fósforo potasio y también cala agrícola que pueden aplicar a diferentes cultivos tomate papa pimiento maíz entre otros una guía muy interesante básica que les puede ayudar para su producción después tenemos este interesante manual este interesante guía que es preparada por los compañeros de Auro Innova Panamá si el doctor nos puede comentar un poquito de qué trata esta guía doc es un manejo de cultivos viene la descripción detallada de varias plagas tanto de tomate de pimientos holocotes y también de lechugas como las identificas y algunos métodos de control es decir no nada más te sirve para la parte de locote o pimientos te sirve para tomate y te sirve también para para hortalizas de hoja dicen los daños que causan los síntomas y sobre todo varios métodos de control está bien interesante buenísimo doc ahora pasamos a la parte de los tutoriales que también son videos preparados justamente por los amigos de agro innova primero documentando un poco este video que es justamente el más largo de soluciones nutritivas en ese video lo que vamos a ver es cómo cómo se prepara una solución nutritiva general y cómo se prepara una solución las soluciones nutritivas concentradas y cómo y cómo pueden ustedes preparar literalmente la cantidad que quieran de nutrición desde mil litros hasta cien mil litros o más nosotros como productores tenemos un invernadero de tres mil trescientos metros hidropónico en donde preparamos ochenta mil ochenta y cinco mil litros de solución y usamos la solución nutritiva general el principio es el mismo calculas para mil litros y tras polas y por etapa y todo entonces ahí les explicamos con el video al detalle porque va con manzanitas y lo que lo que ustedes van a ver en el curso va respaldado por esto no entonces definitivamente es un video genial que les va a servir y también viene videos que cómo se revuelve el sustrato cómo se llenan las bandejas este toda esa parte verdad va también detallada entonces les va a servir de mucho excelente doc así que ya saben está todo aquí ya nombrado tenemos también tutoriales que hablan sobre aborto de flores el buen equilibrio vegetal la parte de las podas los radeos de flores la detección de trips etcétera etcétera son varios tutoriales para hacer lo posible que sea no un curso netamente virtual sino más dinámico más didáctico para que puedan ver a campo realmente cómo está el cultivo y cómo se lo tiene que trabajar es así doc así es así mismo muy bien así que ya estuvimos viendo cuáles son estos regalos que les comenté ya que estarán disponibles exclusivamente para las primeras 20 personas que se anoten ahora mismo justamente ahora me escribieron a ver un poco quiero traer los primeros 20 por favor reservamos un lugar ya me están diciendo acá muy bien vamos a estar reservando ya la ingeniera Sofía una conocida conocida mía que ya pide ya reservar un lugar para el curso sin problema ingeniera vamos a estar reservando incluso yo voy a estar haciendo otros tutoriales en estas semanas en el cultivo de pimiento que tenemos porque ya entramos en cosecha en pimiento y también los vamos a ir sumando Arturo esos videos verdad para la gente que se inscriba en este momento con todo gusto excelente doc así que ya saben se vienen más video tutoriales además los mencionados así que aprovechen como les comenté la oferta el precio único el de 30 dólares 200 mil guarníes ese precio estará disponible por 48 horas pero estos regalos que les acabo de comentar y les acabo de mostrar que ya están disponibles estos regalos estarán exclusivamente para las primeras 20 personas que se anoten al curso así que aprovechen es una oportunidad súper única el precio que van a pagar es relativamente bajo con lo que le estamos ofreciendo así que esperamos que lo puedan aprovechar y vayamos ahora a la forma de pago tenemos varias formas de pago para facilitarles su inscripción para facilitarles que puedan acceder a este curso que realmente esperamos lo puedan aprovechar primeramente tenemos en Paraguay en donde estamos radicados nosotros como Mundo Verde Consultora tenemos pago por girostigo pago por visión banco ya sea transferencia o depósito bancario para el caso de lo que son de Panamá pueden realizar pavos a través del Banco General para los amigos de México tenemos pago disponible por Oxxo y para todos los países en general tenemos disponible pago por tarjeta de crédito o débito a través de nuestra tienda online para otros países de repente que no son de México de Panamá o de Paraguay tienen también disponible el pago por tarjeta de crédito o débito o también pueden realizarlo por Western Union o por MoneyGram que son unos servicios de pago en el cual se acercan hasta un local donde cuenta con estos servicios de repente ponen en el buscador de mapas del Google ponen Western Union MoneyGram y les va a ubicar a uno de estos locales o generalmente algunos bancos como en el caso de México en el Banco Azteca o en el caso de Perú creo que era Bolivia en el caso de Bolivia en el Banco Unión cuentan con estos servicios así que les recomiendo que se acerquen a su banco local y consulten si tienen Western Union o MoneyGram y podrán realizar por estos medios el pago de la inscripción a este curso para que accedan a todas las clases y además para las primeras 20 personas que les comenté puedan acceder a los regalos exclusivos y muy interesantes que tenemos para todos ellos así que aprovechen la oportunidad ahí en el chat había enviado ya para que puedan solicitar toda la información está fijado pero voy a enviar de vuelta ahí en el chat del YouTube para que puedan aprovechar la oferta ya preguntan que quieren confirmar su inscripción cuánto es el peso de otras monedas en lo aproximado a 30 dólares lo aproximado en su moneda local a 30 dólares tienen que hacer la conversión y ya van a saber cuánto les cuesta aproximadamente aquí Jaime ya quiere confirmar su inscripción dice Robinson desde Colombia por dónde se pagaría si Robinson así como estuve comentando para Colombia puede hacer pago por tarjeta de crédito o débito o también tiene disponible los pagos por Western Union o MoneyGrant y un medio que me faltó agregar aquí que disculpen pero les comento ahora tenemos también disponibles los pagos por Paypal entonces para todos los que tengan una cuenta Paypal pueden realizar también el pago por ese medio nos envían su correo y nosotros ya le enviamos la solicitud de pago así que aprovechenlo envié de vuelta ahí en el chat el número que se ve en pantalla para que puedan escribir o ingresan directamente al link para solicitar toda la información del curso así que aparte en su lugar la oferta la oferta del curso de 30 dólares de 200 mil guaníes es por 48 horas recuerden bien por 48 horas aquí son las 8 de la noche en Paraguay allá en México son las 7 son las 7 de aquí al viernes de aquí al viernes a las 8 de la noche en Paraguay y 7 7 de la noche en México ya va a caducar esta oferta son poquitos días así que aprovechenlo aprovechenlo y para las primeras 20 personas recuerden bien tenemos varios regalos disponibles así que tomen en cuenta que 30 dólares es ni siquiera lo que vale un saco de fertilizante de nitrato de calcio aquí en Texcoco eso vale 35 dólares y un saco no te dura para nada casi entonces por menos de un saco de fertilizante pueden intensificar incrementar su rendimiento la calidad de su cultivo y este conocimiento se les va a quedar para toda la vida aparte que las grabaciones del curso quedan las van a poder volver a ver los videos etcétera ¿verdad? vale mucho la pena vale mucho la pena y si alguno de ustedes después del curso incluso quisiera asistencia técnica en línea con todo gusto se las brindamos pero lo importante es que 30 dólares actualmente no es nada se va en cualquier otra cosa ¿verdad? como les decía en menos de un saco de fertilizante se va pero el conocimiento y la experiencia que les vamos a compartir y si bien es un hecho que no lo sabemos todo pero ya tenemos algo de experiencia en varios países asesorando estos cultivos y como productores entonces créanme que va a valer mucho la pena y a mí me va a dar mucha felicidad compartir con ustedes cómo hacen su semillero cómo polinizan cómo fertilizan etcétera ¿verdad? porque yo también me alimento mucho de lo que ustedes los productores van haciendo día con día entonces vale mucho la pena un curso así son seis horas son clases que van a hacer en la tarde que las clases pasan pero el conocimiento se queda para siempre ¿verdad? y lo que ustedes puedan aplicar en su cultivo se les queda para toda la vida y 30 dólares realmente los gastan en cosas que a veces uno no sabe en qué se fue ¿verdad? entonces vale mucho la pena los esperamos queremos que sea un grupo reducido para que la convivencia sea muy personalizada con ustedes y podamos resolverles la mayor cantidad de dudas y la interacción ¿verdad? no buscamos masividad buscamos formar una comunidad de personas interesadas en aprender y en mejorar y en salir adelante con este cultivo si varios de ustedes no producen este cultivo y conocen a alguien que le pueda servir adelante recomiendenlo créanme que va a valer la pena excelente doc así mismo como estuvo comentando el doctor un saco de fertilizante nos puede costar alrededor de aquí en Paraguay 200 mil guaraníes o un poco más o incluso un pote de insecticida de fungicida nos cuesta 300 mil guaraníes 500 mil guaraníes inclusive así es pero este curso para aplicar los conocimientos de todos estos insumos correctamente de forma técnica 200 mil guaraníes es poquísimo poquísimo y le va a ayudar a reducir costos en la utilización y aplicación de estos insumos y aumentar su nivel de productividad también así que aprovechenlo que va a estar súper interesante y bueno vayamos a las preguntas frecuentes siempre preguntan si las clases van a ser en vivo todas las tres clases van a ser en vivo van a quedar grabadas posteriormente y van a tener acceso todos los participantes va a ser en vivo por medio de la plataforma de Zoom el horario sería como el día de hoy el horario de inicio 7 de Paraguay 7 de Bolivia 6 de México 6 de Perú 6 de Colombia 6 de Panamá 5 de Guatemala y iría por el transcurso de 2 horas o un poquito más a veces inclusive dependiendo la cantidad de preguntas que tengamos todos los materiales presentados estarán disponibles si todos los materiales que el doctor esté presentando durante el curso van a estar disponibles para todos los participantes inclusive la presentación del día de hoy de este seminario lo van a tener todos los que se inscriban al curso y ahora Doc decime este curso me puede servir tanto para producción de invernadero como para producción a campo abierto y también para hidroponía de repente así es de hecho pues esa es la idea las bases de la nutrición de aplicación y el manejo del cultivo es el mismo entonces de hecho en el curso ya yo muestro fotos todo el tiempo de invernadero y de campo y de hidroponía ¿verdad? y suelo o sea las mezclo porque al final pues son los proyectos que nos toca asesorar y echar a producir todos el principio es el mismo y también ahí vemos las variantes ¿verdad? ya dentro del curso para campo tienen que hacerle así para campo no aplica solo aplica para invernadero para suelo esto no aplica solo para hidroponía y ahí les vamos explicando ¿verdad? perfecto Doc y bueno a partir de ahora tenemos dos opciones ustedes tienen dos opciones que pueden ocurrir a partir de este momento uno es que bueno apliquen solamente la ofrendión en este pequeño seminario cortísimo seminario desde Semillero y empiecen a trabajar sin ayuda sin participar de este curso sin aprender más información útil que pueden aplicar para su cultivo sin aprender todo eso bueno ustedes empiezan a trabajar por su cuenta y empiecen su producción o la segunda opción es que se incluyan al curso aprovechen la oferta que les estuvimos presentando sean también parte de los primeros 20 inscriptos se unan a nuestro curso y aprendan sobre todo el proceso de producción intensiva de pimientos y ajíes así que nosotros les recomendamos que le digan esta opción ya que es una oportunidad única para todos ustedes así que aprovechen la oportunidad ahí en el chat voy a mandar una vez más para al número al cual pueden escribir o el link de repente para que puedan hacer clic y los dirigirá directamente ahí a nuestro chat de whatsapp aquí ya piden número de cuenta de pago por oxxo maría muy bien maría félix puedes escribirnos ahí en ese número o hacer clic en ese link y te dirigirá al whatsapp y ahí te mandarán toda la información robinson dice por favor yo me inscribo desde ya buenísimo 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 mucha gente interesada muy interesante el curso dice william muchas gracias william esperamos que te puedan inscribir y bueno ya para ir cerrando doc realmente te agradecemos por todo la predisposición de siempre por por todo el la la gran energía y las ganas que poner siempre para este tipo de eventos ahora para ir cerrando nada más doc hay alguna preguntita que llegaron pendientes de repente si podemos contestarlas adelante sí porque realmente queremos que este evento haya sido útil para todos antes voy a mandar en el chat para que puedan acceder también a lo que quieren obtener el certificado completan la evaluación y luego el pago correspondiente muy bien aquí hubo algunas preguntitas aquí preguntaban si ya se podría hacer podas durante el semillero si es recomendable ya no 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 se deben hacer podas muy bien aquí preguntan Oswaldo Prado el color de la raíz oscura café ¿a qué se puede deber aparte la humedad? suele ser que se está pudriendo hay una falta de oxigenación pues puede ser porque se compactó mucho puede ser incluso que se secó el sustrato ¿verdad? y se dio una oxidación o que el exceso de humedad lo que hizo fue obviamente asfixiarla no hubo una respiración celular puede ser un hongo también o una bacteria entonces eso es lo de la raíz café la raíz debe de ser blanquita o color crema muy bien aquí preguntan si el exceso de luz también es un factor que induce el halagamiento de la plántula no el exceso de luz lo que va a hacer es que te va a quemar los bordes ¿verdad? porque es demasiada carga fotosintética te va a deshidratar la planta también pero no no este bueno esos son los principales síntomas ¿verdad? te va a quemar la plántula aquí preguntan si hay alguna recomendación de nutrición o fertilización para el sistema de flotting pero en semillero estamos hablando de semillero sería la misma fórmula o sea por cada 100 litros tú preparas esa solución ¿verdad? lo que sí es como les digo tendrías que renovarla constantemente porque aparte a esa solución le van a salir algas y le pega la luz le van a salir algas se va a poner verde y las algas te pueden contaminar la plántula o te pueden desbalancear la solución y ya no te va a funcionar o sea el sistema de flotting debería de prepararse y que solo te dure unos dos días que se acabe y renueves la solución porque si no te la va a desbalancear muy bien ya una última pregunta aquí habían hecho dice Jefferson si conoces el pimiento Iguazú doc y si es que lo recomendas Iguazú es una variedad se refiere no lo conozco la verdad pero el punto es bueno leer la ficha técnica y todo eso y si es adaptado es para las temperaturas de la zona o si otros la mejor forma cuando uno conoce una variedad es preguntar en la zona y ver si hay otro productor que ya lo produce y se adaptó y visita su cultivo y está bien entonces lo puede sembrar aquí en Texcoco pasa hay unos años para acá hay unas variedades nuevas que se llaman Ramsés hay otra que se llama ay se me olvida ahorita su nombre pero hay varias que yo no conocía verdad y ya las vi me tocó asesorar y producen muy bien entonces se adaptaron muy bien verdad así es como es la forma más fácil ver si alguien más la tiene si es nueva y nadie más la tiene ahí pues compra un sobre y prueba o que te den unas semillas de muestra o algo así y tú tienes tu cultivo y destinas una cama entera un tablón para esa variedad verdad y ahí tú vas a ir viendo si requiere más nitrógeno menos nitrógeno si es más precoz más tardía frutos más grandes más chicos más follaje menos follaje o sea ahí te vas a ir dando cuenta no excelente Doc si así mismo y bueno con esto cerraríamos la parte de las preguntas aquí preguntan para tener el certificado si el pago se puede hacer luego de un tiempo para el caso del certificado sí no hay problema no hay un tiempo límite para hacer el pago lo que pedimos es que puedan hacer la evaluación y luego el posterior pago y bueno Doc de parte de nosotros de parte del mundo verde consultora agradecido siempre por tu tiempo y predisposición nuevamente esperamos a todos los asistentes que le haya sido de gran utilidad este evento y le esperamos en otro evento que esperamos que sea el curso de producción intensiva de pimientos de nuestra parte de todo agradecer a todos los asistentes les dejo al doctor para algunas palabras pues nada a ustedes que se quedaron hasta el final a mundo verde por seguir confiando verdad de nosotros ando saliendo de una gripa por eso no puedo hablar tan fuerte o meterle más más energía verdad pero bueno van a ver que el siguiente seminario y en el curso ya vamos a estar al 100 y vale la pena inscríbanse recomienden el curso créanme que no se van a repetir es un curso muy práctico y es conocimiento de muchos años y no es solo experiencia mía es lo que yo capto de productores de varios países y todo esto lo concentramos en el curso van a ver se va a poner muy bien los esperamos y pues que tengan una bonita noche nos vemos hasta el siguiente seminario y más bien nos vemos también en el curso créanme que va a valer mucho la pena de mi parte sería todo y pues que tengan excelente noche igualmente a ti Arturo como siempre gracias por pues sí por invitarme y pues aquí estamos a la orden buenísimo Doc muchísimas gracias Huelta y a todos los asistentes le esperamos en un próximo evento tengan dos muy buenas noches hasta luego tru y a todos los asistentes